Siete, dos, tres Danilo Montana, perro Y será la zapa Camperón, piola, el saca, saca Cuando llegamos nos resacan Se rescatan, gandamos de resaca Y si la cumbia suena la chapa Estamos cazando un par de gatas Y si la cumbia suena la chapa Estamos cazando un par de gatas Yo rochísimo, loquísimo, lindísimo El cerebro voladísimo, tu vex está moñísimo Lo veo jugadísimo Yo al baile entro de cheto, bochuquísimo Diablísimo, con un trago riquísimo Y ahora todos atentos que se va a picar Los rochos donde están A la cuenta de tres Tres Y será la zapa Camperón, piola, el saca, saca Cuando llegamos nos resacan Se rescatan, gandamos de resaca Y si la cumbia suena la chapa Estamos cazando un par de gatas Y si la cumbia suena la chapa Estamos cazando un par de gatas Me mira el milico porque tengo un Camperón lavadito Que la cara me tapa Encima tengo el risco de serena serenito Con dos chatas a los gritos Pero ni a paloma atrapa Ni a palo Tengo dos guachas que están moviendo la chapa Una tiene novio y la otra la tapa Los giles tengo a la chapa Le gustan los rochitos de visera la zapa Visera, la zapa Camperón, piola, el saca, saca Cuando llegamos nos resacan Se rescatan, gandamos de resaca Y si la cumbia suena la chapa Estamos cazando un par de gatas Y si la cumbia suena la chapa Estamos cazando un par de gatas Hagan caso, pa' la rocha de sí Pa' los giles Rafaazzo Turra Danilo Montana Danilo Montana, perro Atentamente La Banda de los Millones RSF, mami